Angélica, ¿por qué no podemos tener sonido? ¿Por qué hay tanta valla? ¿Por qué, digamos, acallan a la oposición en Aten? Sí, estamos en un proceso de absoluta integración y descarada integración de la Comisión Directiva Provincial con el gobierno del MPN. Se sentaron en una conferencia conjunta a decir que todo estaba bien en educación cuando hay más de 70 escuelas que no pueden iniciar. Nunca había pasado esto en Aten, no. Nunca había pasado esto en Aten, o sea, verdaderamente estamos en un proceso que en Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional con la CETERA se había dado hace mucho tiempo ya, pero que en Neuquén no se atrevían a hacerlo. Y ahora han dado el paso de integrarse absolutamente con el gobierno del MPN, efectivamente la Comisión Directiva Provincial del CEP, junto con las seccionales que ellos dirigen, han puesto a disposición del gobierno, digamos, y han puesto como furgón de cola Aten del gobierno provincial. ¿Por eso no dejaban pasar al sonido? Por eso no dejaban pasar al sonido, querían acallar a la oposición. Hubo una patota preparada por la Comisión Directiva Provincial que le pegaron a compañeras y compañeros de base, efectivamente esto no se puede tolerar en Aten. No se puede tolerar. Esto nunca ocurrió. La disidencia, las opiniones diversas se manifiestan y se pelean en las asambleas. Gana una tendencia o gana la otra. Pero no podemos aceptar, y no lo vamos a aceptar, que acallen a la oposición, que acallen a la base docente y que encima organicen a una patota para enfrentar a los propios compañeros. Hay que decir que hay una cosa más, porque para los compañeros nuevos, nunca Aten tuvo que poner una valla para un escenario, ni tampoco para una batucada. Aten ha puesto la valla que le regaló Gutiérrez. O sea, fue una valla acordada con el gobierno. Han hecho tal pacto para llevar adelante, digamos, impunemente el ajuste que hasta le pone la valla. Hoy la policía intentaba sacarnos nuestro sonido. Eso también habla de la connivencia que hay entre esta conducción y el gobierno y hasta, te diría, la policía que venía a sacarnos el sonido.